Mi nombre es Lilian León Olivares, soy residente de aquí de la comunidad afro-peruana, Gruspampa y Acatera. Soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Afro-Artesanas. Hago también kumanana, estoy tratando de revalorar esta expresión artística de nuestro pueblo. Las kumananas pueden ser de género amoroso, por la línea de jocosa, por la línea de repente como un contrapunto de pelea. El género se cultivaba desde los tiempos remotos, nuestros antiguos pobladores afros, a manera de relajarse por las tardes, después de las faenas o de las reuniones familiares que hacían. Como mujeres afro-artesanas, estamos también ahí cultivando nuestras kumananas. Mi nombre es Luzmina Carrasco Torres, soy afro-yapaterana. Las kumananas vienen a ser expresiones improvisadas de un hecho que acontece en el momento o también que hayan tenido parte de su historia que hayan vivido. Los invito para que conozcan nuestra labor y los resultados del paseo fotográfico del paisaje cultural de Cruz Pampa y Apatera, territorio ancestral afro-peruano.